Hoy en día, armarse una PC está más difícil que nunca. Los precios de las GPUs ya llevan un buen tiempo inflados por la demanda y la falta de stock que hay a nivel global y frente a este panorama es normal que muchas personas que estaban buscando adelantarse en este hermoso mundo del hardware se empiecen a fijar o empiecen a investigar sobre cuáles son las mejores opciones para armarse una PC que se la banque por ahora y que si en un futuro quieren actualizarla, puedan hacerlo. Si sos una de estas personas, déjame decirte que estás de suerte porque empezar en el PC gaming jamás fue tan fácil como ahora. Y hoy vamos a hablar de un CPU que te puede venir muy bien para este primer paso. Estoy hablando del Ryzen 5 5600G de AMD. Un CPU con gráficos integrados bastante potentes que te van a permitir empezar a jugar sin tener que vender un riñón para hacerlo. Sin mucho más preámbulo, empecemos con este video. Antes de empezar, me gustaría hacer un poco de contexto. Las APUs de AMD desde su salida al mercado hace más de dos años siempre fueron una de las opciones preferidas para armar PCs de gama de entrada. Mucho tiempo pasó desde entonces. Y si hacemos un poco de memoria, los últimos APUs que lanzó la marca fueron la serie Picasso, o sea, el 3400G y 3200G. Y si bien desde entonces también aparecieron en el mercado algunas APUs como el 4750G, estos solo se vendían a ensambladores, por lo que se podría decir que la última generación real que todos podíamos comprar muy fácilmente fue la lanzada en 2019. Por suerte para nosotros, hace algunos meses, AMD anunció finalmente la actualización de esta tan amada serie de CPUs, y lo hizo con la familia C-Sane, que incluye al 5700G, 5600G y próximamente el 5300G. El 5600G es un APU que cuenta con 6 núcleos 12 hilos y estos núcleos están fabricados bajo la tecnología de nodo de 7 nanómetros de la arquitectura Zen 3, lo cual les da un aumento del 20% aproximadamente del IPC respecto a los núcleos que incluyen las otras APUs de justamente arquitectura Zen 2, como por ejemplo el 4750G. Si comparamos las características de este 5600G con las que tiene el 4750G, básicamente parecería que AMD solamente reemplazó los núcleos que tenía este procesador por núcleos Zen 3, dejando todo lo demás prácticamente igual, como por ejemplo la interfaz de memoria de DR4 a 3200MHz. De esta manera, el 5600G cuenta con 24 líneas de conectividad PCI Express 3.0, y no las 24 líneas PCI Express 4.0 con la que cuentan los demás CPUs de la línea 5000, por lo que obviamente no podríamos, entre otras cosas, aprovechar unidades de almacenamiento que funcionen bajo este protocolo, o por lo menos no podríamos aprovechar su máximo potencial. Si comparamos las specs de esta APU con los demás chips de la serie 5000, podemos ver que las principales diferencias entre este 5600G y su hermano mayor, el 5600X, son las frecuencias a las que estos gustean, y la cantidad de memoria caché. Por su parte, en lo que es gráficos integrados, esta APU incluye 7 Compute Units de Radeon RX Vega 7, que corren a 1,9 GHz de frecuencia base, lo cual definitivamente nos dará una mejora de rendimiento respecto a las generaciones anteriores de APU, pero lamentablemente no será un salto de performance tan significativo como el que no vamos a poder ver cuando AMD finalmente traiga sus gráficos RDNA 2, que incorporan las nuevas consolas a la línea de APU. En lo que es el precio, el precio de MSRP, o sea, el precio de salida de este 5600G, es de 259 dólares, por lo que, por lo menos en papel, parecería ser una muy buena opción en términos de relación calidad-precio. Ahora, saliendo un poco de los números, pasemos a lo importante. ¿Qué tal se desempeña en la vida real? Para realizar las pruebas, utilizaremos nuestro testbench del canal, cuyos componentes son estos que están viendo en pantalla. Todos los componentes serán iguales en cada prueba, a excepción de las memorias al realizar las pruebas de dual y single channel, y justamente en esos casos, utilizaremos módulos Team Group Delta RGB, donde todo sea lo mismo. Misma frecuencia, mismos timings, mismo todo, solamente que va a cambiar la cantidad de gigabytes que tenga cada módulo. Y obviamente a la hora de comparar con la competencia, vamos a utilizar más errors compatibles, pero el resto de componentes serán iguales. Si bien generalmente las pruebas las separamos en varias partes, en la sección de pruebas en juegos, la he dividido nuevamente en dos partes. Una donde veremos cómo rinde el CPU con sus gráficos integrados en gaming, y otra sección donde veremos cómo rinde el CPU con una GPU dedicada, para que de esta forma se puedan hacer una idea de qué rendimiento podrían esperar justamente si el de mañana quieren actualizar la PC y agregar una GPU. Así que nada, una vez dicho todo esto, pasemos a las pruebas. En lo que son benchmarks sintéticos, en Cinebench R20 Multicore, el 5600G rinde un poco sobre el 11600K y tiene una diferencia de cerca de un 6% respecto al 5600X, lo cual está bastante bien teniendo en cuenta la diferencia de precio. En lo que es encoding de video, en Handbrake, una aplicación donde principalmente influye el rendimiento mononúcleo, la historia es un poco distinta. El 5600G pierde frente a los CPUs con mayores frecuencias base y mayor cantidad de memoria caché como puede ser, por ejemplo, el 5600X. En lo que es de compresión de archivos en 7-zip, ya se pueden imaginar un poco qué es lo que sucede. El 5600G supera cómodamente al 11600K, mientras que es superado por el 5600X por un margen en este caso bastante considerable. Imagino que tal vez esto podría estar pasando debido a la diferencia que hay de caché entre cada uno de estos chips. Pero el punto es que el 5600X lo supera sin mucho inconveniente. Como pueden haber visto, la verdad es que el rendimiento de CPU que le podemos sacar a este 5600G es super respetable por su precio. Pero ahora pasemos a lo más interesante de este procesador, el rendimiento de sus gráficos integrados. La elección de juegos que hice para probar esta APU fue bastante variada. Principalmente me enfoqué en los juegos más jugados actualmente, sean o no títulos viejos. Además probé algunos AAA más modernos, un poco pesados de correr, y la verdad es que el rendimiento que obtuve fue el esperable. En algunos casos, para poder alcanzar los 30 FPS, tuve que jugarlos en resolución 720p con settings gráficos bajos, pero esto personalmente creo que es esperable en este tipo de productos. Donde sí brilla mucho esta APU es en títulos más ligeros tipo eSports, como por ejemplo CSGO, Fortnite y demás. La verdad es que se alcanza a tasas de framerates muy jugables, y eso que los probé en resoluciones altas y a settings gráficos bastante altos. Algo que obviamente ningún jugador competitivo de estos títulos haría. Pero simplemente quería que vean cómo es que corren los juegos sin ningún tipo de optimización. La verdad es que creo que si estás con un presupuesto ajustado y todavía no te podés permitir una GPU, definitivamente podrías empezar a jugar con solamente este CPU. Realmente el rendimiento por dólar que se le puede sacar a esta APU es bastante impresionante. Ahora pasemos a la discusión de Dual vs Single Channel, que se viene dando desde las primeras generaciones de estas APUs, y que obviamente no puedo abordar en profundidad en este video, pero hace unos días subí uno donde explicaba justamente qué es esto del Dual Channel y Single Channel, cómo es que afecta el rendimiento, y si lo querés verlo, podés ir a ver cliccando en la esquina superior izquierda ahora mismo. Estos APUs de AMD históricamente son muy famosos porque siempre que estamos en una configuración de memoria Dual Channel, el rendimiento aumentaba muchísimo si lo comparamos con una configuración de memoria Single Channel. En este 5600G, en algunos casos, esta diferencia existió, pero la verdad es que uno casi ni lo notaba. Sin embargo, hubo otros casos donde la diferencia es realmente día y noche. Hay títulos donde, simplemente teniendo memorias en Dual Channel y todo lo demás exactamente igual, el promedio de FPS prácticamente se duplicaba. Así que sí, lo que pasaba en otras generaciones sigue sucediendo, así que si van a usar esta, sí o sí utilicen memorias en Dual Channel, porque de lo contrario estarían desaprovechando mucho rendimiento. Ahora, si bien los gráficos integrados cumplen muy bien para empezar a jugar, ¿qué pasará el día de mañana si queremos colocar alguna GPU y mejorar un poco nuestra PC? Bueno, para probar cómo se comporta este CPU con una GPU dedicada, he decidido utilizar la 1650 Super, ya que con esta placa la verdad es que no hay título en 1080p que no alcance los 60 FPS. En algunos, a lo mejor, tuve que bajar un poco los cines gráficos, pero en la mayoría de los AAA los superamos sin ningún tipo de problema. Aquí tiene el rendimiento que obtuve tanto con este CPU, el 5600G como procesador, como también el rendimiento que obtuve con un procesador de la tercera generación de Ryzen, el 3700X. Un CPU que tiene dos núcleos extra o dos núcleos más que los que tiene el 1660G y si se fijan, por más de que tenga estos dos núcleos extra, el rendimiento es prácticamente igual salvando ocasiones muy particulares. Es simplemente impresionante. Así que si están pensando en armar una PC con un procesador que les dure y que no les haga demasiado huella de botella en un futuro, este parecería ser una buena opción. Ahora hablamos de las temperaturas que obtuvimos con el cooler de stock. Este cooler de stock la realidad es que no es nada del otro mundo pero obviamente se agradece que venga incluido con el CPU porque a la hora de armar una PC con un presupuesto tan bajo este gasto puede llegar a ser algo relevante. Si les interesaría saber qué cantidad de ruido hace este CPU al estar siendo exigido, aquí tenemos una prueba de sonido para que puedan hacerse una idea. Y ya que hablamos del cooler estas son las temperaturas que alcanzó el CPU al exigirlo en Aira64 durante media hora. Solamente estresando el CPU y no estresando la gráfica la temperatura promedio está bastante cercana a los 90 grados Celsius y teniendo en cuenta que el límite máximo que puede alcanzar este CPU antes de empezar a hacer thermal throttling es 95 grados la verdad es que no queda demasiado margen para overclocking así que si planea hacerlo la verdad es que es lo muy probable que tengan que ir por otro tipo de solución de refrigeración un poco más potente o hacer un poco de undervolting todo esto obviamente utilizando herramientas como por ejemplo Clack Tuner que les permiten automatizar un poco ese proceso si es que quieren hacerlo. Y bueno amigos no tengo mucho más que comentarles después de haber dicho todo esto creo que es apropiado decir que estamos frente a la opción definitiva para armar una PC la más barata posible que te permita jugar a prácticamente todo actualmente. Obviamente en algunos casos vas a tener que jugar un poco con los settings gráficos para conseguir framerates aceptables pero en otros casos como los títulos esports vas a tener simplemente una experiencia más que jugable desde el inicio sin tener que andar optimizando el juego al máximo. Personalmente siempre digo lo mismo con este tipo de productos de gama de entrada si manejas bien tus expectativas y tenés en cuenta los límites que un producto como este tiene realmente podés tener una experiencia de juego muy disfrutable por el dinero que estás gastando. Por el precio de salida de unos 260 dólares la verdad es que la competencia no tiene nada que si quiere se le acerque en términos de rendimiento por dólar en gaming 100% de stock sin una gráfica dedicada. Incluso me parece una opción mucho más inteligente que el mismo 5700G formando mayor para aquellos que en un futuro planean actualizar su PC y quieran agregarle una GPU. Así que nada esto fue todo por el video de hoy espero que te haya gustado mucho y te haya servido. Si sos nuevo en el canal y te gusta el resto de mi contenido te agradecería que te suscribas activando la campanita para que YouTube te notifique cada vez que suba un video o no y para que apoyes este video agradecería que le dejes tu like. Muchas gracias a la gente de AMD por haber enviado este procesador para analizarlo y muchas gracias a vos por haberlo visto hasta el final. Si tenés este CPU y te gustaría contarle a la comunidad cuál es tu experiencia con él te agradecería que lo dejes acá abajo en los comentarios. Ahora sí no tengo mucho más que decirles muchas gracias por todo soy Tony y nos veremos en un próximo video. Chau chau. 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 Chau.